¡Hola mis huevues! Hoy estamos, está el sábado Y vamos a comprar al Mercadona Porque después vamos a ir a la piscina, ¿no? Entonces, como te gusta mucho el vlog Aunque estoy grabando y no estoy editando Porque ya os comentan en el vlog que vais a ver primero que este Del por qué Pues entonces esto, pero yo voy a grabar Y cuando pueda, pues lo voy subiendo Y nada, que esto, que ahora grabaremos más, ¿verdad? Pero era para presentar el vlog No, no se te ve Ahora sí se te ve Así que vamos para el Mercadona Sí Mercadona Mercadona No es dinero No es dinero No, hay una moneda falta, no tía ¿Habrá gente que me da cuenta? ¿Oye, estamos? ¿Ostamos? ¿Ostamos en el Mercadona? ¿Ostamos en el Mercadona? ¿Ostamos? Sí Y vamos, ¿eh? Vamos a comprar ¿Verdad? ¡Estás sin arruñado! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Por debajo del mante tonto, ¿vale? ¿Qué te chingas? ¡Hola! ¡Vale! ¡Hola! Bueno, pues vamos a la piscina. Y me he dejado la cámara aquí y no veas cómo está quemando, porque me he ido al mercador y me la lleva el mercador, como ya habéis visto y demás, y me la ha dejado aquí en el coche. Y como es negra, pues imaginaros la calentura que ha cogido la pobre. Y tengo unos pavos de locas de locas. Pero bueno... ¡Estamos a 45 grados! Vale mucho calor. Bueno, esto es el coche, lo que marca el coche. Bueno, sí, pero lo que hace fuera en la calle. Ah, pero está bien o se ve borroso. Se ve borroso. Eh, me he puesto las gafas porque me he puesto las gafas, pero nunca me he puesto. Y nada, ¿qué? Que nos vamos a la piscina, ¿verdad? Sí. La gordita va a querer que le compre un flotador. Sí. ¿Sí quiere que le compre un flotador? No. Sí, para llamar a China. China está aún. No, que me... que no me hago yo, que yo estoy muy grande. No, que tú estás ahogada. Con un flotadorcito que está de aquí, de manguito. Ah, manguito, padre. Que estás ahogada. Vale, vale. Y... lo que hace es que no va a estar abierto. Bueno, son las 5 días, a lo mejor sí. No creo que haréis. Sí. Ahora veremos lo que hacemos. Ahora veremos lo que hacemos, Hugo. Mira, me traje una pelota de estas, ¿sí? Sí, compré una de estas para jugar ahora. Claro. A balla igual. A balla igual. A balla igual, vale. Mira, raquetas. No te lo sé. No te lo sé. No te lo sé. No te lo sé. enseguida pero para hacer la gracia y costaba 85 céntimos cada una y yo digo anda para jugar allí en la piscina y la mano y está súper chiquita pero mola y después hemos comprado eso para jugar allí en la piscina que no se está guay que hay pinta de estar guay vamos a ver ya cuando los inflemos allí pues lo que le voy a avisar a mi hermana es que se lleve el inflado claro y a fin que le voy a avisar ahora que te ha hablado crees si que calor ahora ha enseñado una foto mi hermana de algo que te ha hecho el cuñado con el corto acepto y manda la foto de algo que te ha hecho el cuñado con el corto acepto yo no sé si descargarme que están terminando de una piscina ya mismo ya no sé si se va a enviar porque esto es inmec joder no sé si es inmec no sé si es inmec llevarse es inflado que vamos a comprar una cosa muy guay para jugar se estarán enviando y eso no lo vaya a no sé si no lo voy a enseñar porque lo estoy diciendo si no lo quiere ver porque es desagradable no sé si no lo voy a enseñar no sé si no lo voy a enseñar yo te puedo destapar la cara no sé si no lo voy a no sé si no lo voy a enseñar pero... no les paga por hacer lo estos con chaspe pero... algo sirven las botas de seguridad madre mía no sé me han dañado porque muchas veces hay lo mejor que hay con la intriga de... de Sabel me voy a poner cinturón que no lo llevaba puesto multa que se me caido 3 puntos menos 6.700 euros claro pues te lo vamos a jugar esto es para niños chicos pero para jugar como nosotros y este nos ha costado 6 euros y medio y nada que ahora nos vemos y nos está dando torso así te tapo ti así me pongo la cámara bueno, estamos esperando a mi hermana y a mi puñal para darle con las pistolas de agua porque tiran un olor muy grande la distancia y en todos los ojos pica yo no sé si me estoy viendo no vale, tengo la cámara en mitad pero es que estoy intentando grabar y tapar mira así te lo tapo ti a que da gustito no, lo ponte tú como antes y así te estás grabando tú estoy grabando los dos y eso estamos esperando para que venga mi hermana y tirarle con las pistolas pues sí y eso hubiera venido con el churro ese y con el entorno que es que mira, se me ha terminado en una buena película la madre que lo parió y eso era lo que tenía que inflar bendito sea todo ese son se llega estaba terminando en una película y ahora el rubio se ha puesto a... goteo por ahí, ¿no? a inflar el churro, el cucurucho yo termina de recontro... y esto porque estamos más de la botella digo, pues ya... y entonces... y entonces pues... hemos terminado de recoger este es el sorbozo he terminado de recoger la cocina la bandeja eso, eso, eso y está, me ha puesto yo y está a recoger y ha dicho, venga, ya he terminado de inflar el cucurucho y acogido con el móvil y fecha voy para arriba cinco minutos que se había puesto... se había puesto hace un... ¡Gracias!